Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierte en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1 Hermanos, antes estaban también ustedes alejados de Dios y eran enemigos suyos por la mentalidad que engendraban sus malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para hacerlos santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. La condición es que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que escucharon. En el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo y yo, Pablo, fui nombrado su ministro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sufrimiento de Cristo en su propia carne y la muerte de Cristo se ha convertido en instrumento de reconciliación. Así pudiéramos resumir el mensaje que hoy nos trae el capítulo primero de la Carta a los Colosenses. Ahora bien, ¿por qué la Carta le está hablando a esta comunidad en esos términos? Puede ser que haya un ambiente gnóstico, un ambiente donde los habitantes de esta comunidad han escuchado que un Dios no puede sufrir, que un Dios no puede padecer, que los dioses son como unas potencias en el aire, que son como unos poderes y que Dios no puede sufrir. Pero el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha sufrido en su propia carne, en su propio cuerpo, ha muerto para darnos a nosotros la reconciliación. Y ese es el mensaje central que la Carta a los Colosenses le está dando a esta comunidad para motivarlos a descubrir en Cristo el verdadero poder del Dios que viene a habitar con nosotros, del Dios que no es un Dios escondido, que no es un Dios como una fuerza extraña, como el aire, como el trueno, como el fuego, sino un Dios con rostro, un Dios con presencia, un Dios con cuerpo, un Dios que nació en el vientre de la Virgen María. Además, los habitantes de esa pequeña ciudad de Colosas, aquellos que han recibido el Evangelio de Jesucristo el Señor, deben tener claro que en ellos hay un antes y un ahora. Y esto se aplica también para nosotros, para nuestras familias y nuestras comunidades. Tenemos un antes y un ahora. Antes, la comunidad de Colosas estaba alejada de Dios. Era enemiga de Dios. ¿Y por qué eran enemigos de Dios? Por la mentalidad que engendraban sus malas acciones. Las malas acciones engendran una mentalidad de rechazo, de alejamiento de Dios y de las demás personas también. Ese antes también lo hemos vivido nosotros. También, sin darnos cuenta, nos hemos declarado enemigos de Dios. Y nos hemos alejado de Dios. ¿Y todo por qué? Porque le damos el primer lugar a las malas obras que puede haber en nuestra vida. Pero sería muy triste la historia de nosotros y de nuestros pueblos si nos quedáramos en el antes. Cristo, que nos ha reconciliado, nos da el ahora. Y el ahora, dice la carta a los colosenses, es un cambio. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. Gracias a la muerte de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados. Y entonces nosotros nos encaminamos hacia la santidad, hacia una vida sin mancha, hacia una vida sin reproche, en la presencia de Dios. Es maravilloso pensar, meditar, orar y agradecer esa iniciativa de Dios Padre. Una iniciativa reconciliadora que llevó a su propio Hijo hasta la cruz. Así de grave era nuestro pecado, así de grave era nuestra esclavitud. Necesitábamos un liberador que pasara por el dolor que merecíamos nosotros. Y fue Él quien con su sufrimiento nos conquistó a nosotros el don de la reconciliación con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que le está anunciando al mundo entero la carta a los colosenses. Pero eso tiene una condición. Así como hemos recibido gratuitamente el don de la redención, la condición es que nosotros permanezcamos cimentados y estables en la fe. Que no andemos buscando una fe por allí o por allá, o mezclándola por unas doctrinas por más llamativas que sean. Nosotros no estamos buscando un camino de fe distinto al que nos propone el Señor. Una esperanza distinta a la que nos propone el Evangelio. Y ese Evangelio, dice la carta a los colosenses, se proclama a toda la creación bajo el cielo. Y Pablo se reconoce como ministro, como servidor de ese anuncio, de esa buena nueva, de ese Evangelio que trae la salvación. Hoy, cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestras familias, miramos nuestras ciudades y nuestras empresas, deberíamos reconocer, hemos sido reconciliados por Dios. Cristo ha sufrido en su cuerpo para darnos a nosotros salvación. No podemos buscar un Dios extraño. No podemos buscar un Dios extranjero. No podemos buscar un Dios que está en las nubes. Debemos buscar ese Dios que pasó por la cruz. Ese Dios que nos reconcilió con la muerte y resurrección del Señor. Salmo 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6 Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Y añadió, El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos a los discípulos de Jesús criticados porque no ayunaban. Hoy los vemos criticados porque hacen algo que no está permitido en sábado. La ley de los judíos decía que el sábado era consagrado al Señor y no estaba permitido realizar ninguna tarea. Ellos están con Jesús, están pasando por un sembrado de trigo, tienen hambre, están frotando espigas de trigo en las manos y están comiendo. Cuando son criticados, su discípulo Jesús sale y responde por ellos. Y les muestra a través de un pasaje bíblico tomado del primer libro de Samuel, capítulo 21, donde el rey David entra al templo y le pide al sacerdote de aquel lugar que le dé de comer. El sacerdote dice que no tiene sino panes consagrados. Esos panes los podía comer solamente Aarón y sus sacerdotes, es decir, los descendientes del grupo de Aarón. Ellos eran los únicos que podían comer estos panes donados el día sábado en la presencia del Señor. Pero David le ruega al sacerdote que le dé ese alimento para él y para sus hombres, para continuar en la batalla. Jesús le está diciendo que hay excepciones también de la norma. Que la norma se cumple, pero que puede haber algunas excepciones. Además, Jesús le está diciendo que el hijo del hombre, es decir, él es señor del sábado. Y que por eso, el sábado también es un día para la libertad de los hombres y mujeres que son hijos de Dios. Está recordando que sus discípulos son libres. Y cuando nosotros asumimos la libertad como los discípulos de Jesús, cuando asumimos el ejercicio de la libertad, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es la norma y cuáles excepciones puede tener. Es que la verdadera religión y sus normas nos llevan a la libertad. Y entonces nosotros podemos entender lo que dice el Señor Jesús. El hijo del hombre es señor del sábado. Y nosotros los que seguimos al Señor queremos que él sea señor de nuestro tiempo, de todas nuestras horas, de todos los días de nuestra semana. Es cierto, el domingo lo dedicamos nosotros los católicos como día del Señor, día de la familia, día de la Eucaristía, día de la comunidad que se reúne para cantar las alabanzas del Señor. Pero todos los momentos debemos nosotros discernirlos, asumirlos, vivirlos con responsabilidad, con alegría y con libertad, agradando a Dios en medio de nuestras dificultades, en medio de las pruebas que se nos presenten en la vida. Que el Señor afiance nuestra libertad, que el Señor afiance nuestra responsabilidad y nos ayude a descubrir cuál es su santa voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.